El expresidente Ramón Lemus Muñoz Ledo mencionó que no solo es cuestión del gobierno atender los temas de la ciudad, sino también de la sociedad. Al asistir a la toma de protesta del Ayuntamiento 2018-2021, el cual estará encabezado por Elvira Paneagua, el expresidente Ramón Lemus dijo estar tranquilo con los proyectos realizados. El desarrollo de la ciudad es continuo, no hay pausas y habrá proyectos que han iniciado y que deberán llevarse a la conclusión y qué bueno que así sea, porque no hay estos lapsos que frenan el desarrollo. Lemus insistió que la sociedad es una pieza fundamental para poder sacar adelante los proyectos que juntos sumarán esfuerzos con gobierno. No es solamente cuestión de gobierno, es una cuestión de gobierno y sociedad y la sociedad también tiene mucho que aportar para continuar su desarrollo. ¿En esta entrega de recepción qué le recomendó a Elvira Paneagua? No, yo no hago las recomendaciones, entregamos el estado de las cosas, sí, ya manifestó los ejes en los que va a trabajar y va en ese sentido. El exalcalde puntualizó que en la entrega de recepción se mencionó el estado que guarda toda la administración, aunque dijo él no hace recomendaciones, ya que se entregó todo conforme a lo establecido a Elvira Paneagua. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.